Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a tomar contacto telefónico y de manera rápida, veloz, con Gustavo Arce, con este gran artista de la ciudad de Oliva, que ha estado en este verano muy solicitado. Él, su voz, su guitarra, su manera de cantar, sus acompañantes dentro de este conjunto y esta posibilidad de estar recorriendo distintos escenarios en una temporada estival que todavía tiene esto del resonar de las guitarras, de los bombos y de las voces tan características de la música folclórica argentina. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido a Noticiero 3. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Buen día a vos y a toda tu audiencia. Después de mucho parate, intenso verano, el 2021-2022, Gustavo. Sí, gracias a Dios. Después de que, bueno, que se largó todo esto con el tema de la pandemia y un poco se comenzó a tener la posibilidad de hacer shows en las distintas localidades. Bueno, hemos tenido la suerte, sí, de estar tocando prácticamente todos los fines de semana, por aquí por la zona, por Cosquín también. Y, bueno, es una alegría muy grande volver a lo que uno ama, ¿no?, que es nuestra música. Bueno, contame lo de Cosquín, arranquemos por Cosquín, arranquemos por allí sobre tus presentaciones y al lado de quién tuviste la posibilidad de estar y de compartir carteleras y noches de shows. Bueno, sí, estuvimos una noche, dos noches teníamos en la peña de Néstor Garnica, la peña del violinero. Y, bueno, tuvimos oportunidad de compartir, sí, en la noche del jueves. Estuvimos allá con Pepeco Carabajal, con Juan Saavedra, Milena Salamanca, Mono Banegas, un montón de artistas que uno admira también y muchos de ellos referentes en el camino también musical, ¿no? Así que, sí, ha sido un gusto muy, muy grande estar junto con Néstor Garnica, en su peña, que es la peña más grande en cuestiones así de... Es muy grande, ¿no?, en todo el país, digo, porque hay gente de todos lados. Y, bueno, tuvimos la oportunidad hermosa de estar ahí, iban a ser dos noches y la segunda, bueno, por una cuestión de reprogramación, no pudimos estar, al ser tanta cantidad de artistas de todos lados que llegan, no daban los espacios, los tiempos. Así que, pero bueno, tuvimos esa gran alegría de estar con Facu, Viñoli, con Nacho Malicia. Nos acompañó en Violín Maxi Ledesma, que es un gran violinista de Santiago del Estero, que en estos festivales ha estado también tocando en la mayoría de los festivales con grandes figuras, como los Carabajal, Roxana Carabajal, con grandes músicos, ¿no?, la pesada santiagueña. Así que, bueno, tuvimos la oportunidad hermosa de cantar ahí y de compartir con tantos artistas que nos admiran. Bueno, y allí el Facu, el Nacho, que siempre están acompañándote, siempre estás eligiendo también a estos grandes artistas para formar ese treyente que arriba del escenario entrega todo, Gustavo, ¿no? Sí, 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 con Facundo y con Nacho ya tenemos una trayectoria bastante larga, varios años ya que venimos cantando. Se miran nomás. Se miran. Sí, sí, es eso, una conexión muy grande, ¿no?, con ellos, porque compartimos este camino desde hace muchos años, los tres somos unos apasionados de la música también, y de lo que hacemos, y tratamos de dar lo mejor posible, y siempre ir creciendo un poco. Gracias a Dios tenemos también oportunidades que nos acompaña también un muchacho de Villa María que toca el bandoneón, Joaquín Aguilar, que también está tocando con muchísima gente, ¿no? Hace tango, hace folclore, y es un gusto muy grande también poder compartir así con esta gente con la que estamos también proyectando, si Dios quiere, para este año grabar algo, un signo material. Así que, bueno, seguimos en esa búsqueda constante de transmitir algo a través de nuestra música, y bueno, estamos en eso, como siempre, en camino. Bueno, y tuviste un compromiso muy cercano el fin de semana, también aquí en el departamento Tercero Arriba, y contame un poquito más de la agenda que te espera para el resto de la temporada estival, que es temporada de festivales, de peñas, de mucha guitarra y bombo. Gustavo. Sí, sí, hemos tenido, bueno, ahora este sábado, este sábado pasado estuvimos por Villas Cazubi, en el bañario de Villas Cazubi, hay un matrimonio conocido nuestro, que tiene una confitería, se diría, un buffet, al costado del río, y tuvimos oportunidad de estar cantando ahí, junto a otros músicos también de la zona. Una experiencia hermosa, compartir con esa gente de Villas Cazubi, tiene una particularidad que, bueno, en mi familia, mi madre es de ahí, es nativa de ese lugar. Así que, bueno, compartir y compartir con ella, en esa noche de peña ahí, fue muy lindo. La gente, una respuesta hermosa, a pesar de que estaba bastante fresco, pero bueno, muy lindo. Y próximas presentaciones tenemos algunas que ya están más o menos confirmadas, en el Torreón, en Poramboy también nos han hablado. Estamos también ahí programando, creo que para el 5 de marzo, en el Aljibe, en la peña de Susana Bontempo, en Córdoba, donde también estamos ahí, por confirmar, ya algunas fechitas. Bueno, te tiene activa la temporada, te tiene muy activo. Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Y es una alegría muy grande, es una alegría muy grande porque es lo que uno necesita también, para salir adelante en esto, en esta lucha de los músicos. ¿Van los tres a esto que me estás mencionando, a estos encuentros, a estas convocatorias? Sí, sí, sí. Sí, siempre los tres. Estamos siempre. Y bueno, después vamos, les voy a ir compartiendo con distintos músicos, ir buscando también un sendero también en lo que uno quiere armar para este proyecto de nueva grabación. Bueno, nos pone muy contentos de este lado, que estén a pleno allí, tanto Nacho, el Facu como vos, en esta temporada, después de mucho tiempo sin poder hacer esas giras, sin poder cargar la guitarra al hombro, el bombo al hombro, de viajar, de hacer kilómetros, de pensar en tocar, de esperar el turno para subir al escenario y que los convoquen, de vivir esa adrenalina, ¿no? Es muy importante que se pueda desarrollar. Más, si se ha dado en las inmediaciones de la Plaza Próspero Molina, también allí con esa actuación que tuvieron. Muy felices, Gustavo. Así que, bueno, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos, gracias a vos, a tu equipo, porque siempre han estado apoyándonos. Sabemos que contamos con ustedes y agradecerte, agradecerle a toda la gente que nos... que por ahí también, cuando estamos en la zona, nos va a acompañar, ya sea bailarines, otra gente, amigas, que se enteran que nosotros estamos por acá y están siempre acompañándonos, bueno, a nuestras familias, agradecer. Y, bueno, me permito mandar un saludito. Hoy es el cumpleaños de mi hija, Luana, así que, bueno, quiero mandar un saludo muy grande para Luana, que está cumpliendo 12 años. Bueno, un gran saludo, entonces. ¿Cuántos años? 12. 12 añitos. Bueno, le mandamos un gran saludo, un beso enorme por la pantalla del 3, para este día tan, pero tan especial. Bueno, los festivales, la resistencia, como he escuchado por ahí que se han denominado producto de tanta convocatoria de la música que hoy tiene millones de reproducciones también en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, de la música que hoy están eligiendo muchos de los jóvenes, ¿no, Gustavo? Claro está el mensaje que ha dado el Festival de Villa María en la primera y en la segunda noche con la Noche Joven, esa convocatoria, y en estos festivales de la resistencia, como he escuchado, que decía recién, que han mencionado a los que contienen folclore puro. Sí, 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 hay formado como... O sea, el portal de resistencia es más que nada el hecho de la lucha que todos tenemos y expresarlo un poco de la realidad que vamos viviendo, expresarlo a través de las letras, ¿no? De lo que uno va viviendo, la actualidad, la realidad social... Hay lugar para todos, Gustavo. Hay lugar para todos. Por supuesto, por supuesto, y hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, en eso está la variedad. Ahí está, justamente. Justamente. Gracias, Gustavo, que siga el éxito de este 2022. Igualmente, un abrazo muy grande y para toda la gente de Oliva y la zona, un abrazo grande y, bueno, ya nos estaremos encontrando en alguna peña, en algún encuentro, seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!